¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a dibujar a Ruy Bárbaro de Plantas Contra Zombies 2. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Soy una planta muy simpática! ¡Y les meto a los zombies! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! Sí, tienes razón Ruy Bárbaro. Tenéis que suscribiros, amiguitos. Es muy importante suscribiros. Ya veis que hemos empezado a pintar, a dibujar a Ruy Bárbaro, una nueva planta de Plantas Contra Zombies 2. Y como siempre, amiguitos, empezamos con lo más fácil, que es el lápiz, porque si nos equivocamos será muy fácil rectificar. Por cierto, amiguitos, una planta muy recomendable. Me gustan mucho los viajes que les meto a los zombies. Estéticamente, pues es muy agradable. No sé si lo sabéis, pero está basado en una planta que se llama Ruy Barbo, que reconozco, no lo he probado en mi vida, pero sí reconozco que también la he visto en algunos restaurantes. Es de color rojo, como el Ruy Bárbaro, y además es muy agradable la división, como el Ruy Bárbaro. Así que, bueno, pues nada, que juguéis con esta planta que es muy, muy, pero que muy divertida. ¡Gracias! Y como siempre, os digo, amiguitos, cuando uno de nuestros suscriptores, o no suscriptores, da igual, uno de los que nos ve, nos hace una petición, pues ¿por qué no? Así que, bueno, esta es una petición expresa de nuestro amigo Juan Carlos Estrella, que nos ha pedido que dibujemos a Ruy Bárbaro. Así que, Juan Carlos, este vídeo es para ti. ¡Gracias! 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 ¡Aquí estoy, amiguitos! Terminada y pintadita Dispuesto para el combate Pues eso amigos Aquí tenemos a Rui Bárbaro Esa planta Premium de plantas contra zombies 2 Espero que el vídeo os haya gustado Si es así por favor Dadle al me gusta No se os olvide suscribiros amiguitos Que es totalmente gratis Muy fácil Y sin ningún tipo de compromiso amiguitos Suscribíos amiguitos Y nos veremos en el próximo vídeo Un abrazo